María Elpira 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 teniendo libertad. Tan sencillo como eso, pero también muy difícil de obtenerlo. María Elvira, una pregunta que puede ser controversial, pero es que hay gente del Partido Demócrata que está con el presidente Biden. Hemos visto declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez, una colega suya en el Congreso, que dice que la política, que el hambre que tiene en este momento el pueblo cubano es culpa de la política represiva de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una política cruel hacia el pueblo cubano y que lo que tiene al pueblo cubano con hambre es las políticas de restricción que impuso el presidente Trump y con las que ha continuado Joe Biden. ¿Cuál es su respuesta a esas denuncias de una congresista colega en el Congreso de los Estados Unidos? Claro, eso es otra cosa de la que estamos hablando. Es lo que yo me voy a acercar a ella y voy a... Hemos estado tratando de llegar a ese bando dentro del Partido Demócrata, pero es que aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de Internet. ¿Me explico? Entonces, siempre quieren llevar la conversación hacia otro ángulo y lo único que... Donde sí todos estamos de acuerdo, y yo estoy segura que Ocasio-Cortez también está de acuerdo, en que lo único que los cubanos en este momento necesitan es Internet para que se puedan comunicar entre ellos y que entonces ellos mismos decidan si quieren salir a las calles y si quieren entonces gritar abajo el embargo o si quieren gritar queremos más comida o si quieren ir a la libertad. Porque esa es la belleza de todo esto, que lo que los cubanos están gritando en las calles de La Habana es libertad, no más nada, y nosotros desde Miami no estamos orquestando, ni estamos diciéndoles cuáles son las palabras que ellos tienen que emitir. Entonces, es tan sencillo y es patético que todo el mundo está tratando de mover el mensaje y hacerlo, pretender que está ocurriendo otra cosa. Por eso yo me concentro en un solo mensaje, que la Casa Blanca le diga al régimen castrista que no disparen contra de los cubanos, eso no tiene nada que ver con el embargo. Y número dos, a los Estados Unidos que permitan nuevamente prender las luces del Internet para que los cubanos hagan lo que quieran, como si deciden no hacer nada. Por eso hay que concentrarse y no permitir que la izquierda cambie el discurso o lo lleve hacia otra parte, la parte que es conveniente para ellos. Representante Salazar, le habla Santiago Castro. Perdón, Sergio. Una de las cosas que está llamando mucho la atención es que parece haber regresado o a lo mejor nunca se fue. Ese asunto de los juicios guevaristas, juicios de forma sumaria de menores de edad, el canciller cubano diciendo que eso no está pasando en Cuba y luego llegando los menores de edad después de tres días de no estar a sus casas a pagar condenas sin ningún debido proceso, sin nada y pues evidentemente la potencia más grande del mundo que no facilita el internet para que esto salga. Estamos volviendo a esa época del terror de Ernesto Guevara o nunca se fue eso, representante. No, eso nunca se fue, eso nunca se fue. Hay que recordar que el castrismo ha sido la revolución más cruel, más sanguinaria y más horrenda que ha visto la española desde la llegada de Cristóbal Colón a este país, a este misterio. Los niveles de represión y los niveles de maldad y los niveles de violación de los derechos humanos sistemáticamente de un pueblo que en los cubanos. Los cubanos han perfeccionado el arte de la represión a niveles científicos y bueno, y eso sigue. Lo bueno es que los hermanos Castro o están muertos o están viejos y esta nueva generación de cubanos que nacieron como yo, por ejemplo, que yo nací, yo soy la segunda generación, al igual que Díaz-Canel, no tienen la misma fuerza histórica de mantener el aparato represivo con tanta fuerza como tuvieron los casos. Representante Salazar, la saluda Sergio Held. Quisiera preguntarle por un tema que ha generado muchísima polémica en Washington, por supuesto, también en Miami y es el tema de las remesas, el envío de las remesas a Cuba porque en medio de esta situación se plantea la posibilidad por parte del gobierno demócrata de levantar las restricciones al envío de remesas sabiendo además todos que pues el régimen castrista se queda con gran parte con una tajada grande de las mismas. ¿Cómo son los bandazos que está dando la Casa Blanca frente a este tema y qué se puede esperar de la política de Washington frente al tema de las remesas con Cuba? Mire, la política de Washington está paralizada porque en un momento el presidente Biden hizo flexibilizar y echar para atrás lo que había hecho Trump pero ahora los mismos cubanos no se lo han permitido entonces la Casa Blanca no sabe qué hacer ni para un lado ni para el otro porque lo que querían hacer ahora se dan cuenta que no pueden porque la represión no le ha permitido ante el mundo que ellos ahora flexibilicen pero entonces tienen asesores alrededor de ellos de la Casa Blanca quiero decir donde le dicen lo contrario porque la realidad es que el problema de la remesa es el cuento de nunca acabar es enviarle dinero al que está subyugando a tu madre o a tu hermano para que entonces no lo subyugue tanto y para que le dé un poco de comer por lo menos una vez al día es una situación dracónica la que tienen los cubanos porque mire me voy a decir si usted está en Miami donde yo soy la representante del corazón de la militancia anticastrista por eso me sé muy bien este cuento desgraciadamente usted le manda un dólar a su madre que tiene hambre esa señora tiene que ir al banco cubano y le dan entonces a cambio 80 centavos ya el gobierno se quedó con 20 centavos porque le dio la gana y después esos 80 centavos la señora madre tiene que ir a una tienda que es dueña del gobierno para comprar víveres o comprar artículos a un precio súper inflado en una tienda que pertenece al gobierno entonces todas las remetas lo único que hacen es darte un poquito a la víctima pero que el victimario se queda con la mayoría entonces nosotros siempre los cubanos hemos vivido esta encrucijada donde uno no negocia con el hambre de la madre pero a la misma vez lo que está haciendo es alimentando al monstruo que la tiene secuestrada entonces esto es todo todo patético por eso el pueblo está diciendo no más y Biden ¿dónde está? Pues esa es la pregunta que muchos se hacen ¿dónde está Biden en todo esto? ¿dónde están los globos que podrían proveer de internet en este momento crítico a la isla? ¿dónde está la política frente al tema del bloqueo de un bloqueo serio y no de un bloqueo laxo y flexible como tanto se plantea? Obviamente un bloqueo del que además los cubanos el régimen cubano dice que es el culpable de toda su situación y de toda su crisis bueno sabemos todos cuál es y un régimen que además agoniza en medio de la pérdida del turismo que obviamente ha sido fundamental para la muy pobre economía cubana congresista Salazar quería decirle que entrevisté al director de la FCC tuvo grandes elogios para la labor que usted ha hecho y él dice que él tiene la tecnología que el gobierno de los Estados Unidos tiene la tecnología lista y a la espera de la orden del gobierno no solamente para darles internet pero es de dos caminos él me habló de dos tipos de tecnología uno para devolverles el internet y la otra para evitar que el gobierno cubano lo siga bloqueando lo que todo hay todo está Cristina te agradezco esta oportunidad claro que sí porque la realidad es que es que todo está ahí nuevamente es la voluntad política esto es una gran lección para los hermanos colombianos que por cierto yo tengo también cientos de miles de votantes y constituyentes o residentes en mi distrito de colombianos y los colombianos son el segundo grupo de mayor número en el sur de la Florida después de los cubanos así que para mí los colombianos los llevo muy en el corazón y lo único que les digo a los colombianos que nos están escuchando es peleen peleen y peleen por la libertad la democracia los derechos humanos la economía de mercado no permitan que el socialismo esta palacia que se la venden como una teoría extraordinaria pero que la práctica es infame y que los colombianos entiendan que votar por todo lo que tiene que ver socialismo es mentira porque lo que te roban es el alma te roban la vida y después para recuperarla miren a los cubanos entonces para los hermanos colombianos todos los que me están escuchando mucho cuidado no se vayan a comprar un cuento que después le va a costar la vida a sus hijos bueno un cajito no se vayan a comprar no se vayan a comprar no si no lo que sea Gracias.